Pero si Robolfo Slaya se pone bien físicamente, puede regresar a la selección. ¿Y qué pasó dos años después? Está casi de salida del fútbol. Es decir, son jugadores que nunca les ha interesado ponerse en forma o trabajar como profesionales. Probablemente la edad les ha ayudado en algún momento, ahora les ayuda menos. Yo elijo creer que no les ayuda. Si nunca lo han querido hacer, ¿por qué lo querrían hacer ahora? Porque están ante la posibilidad de un Mundial, no es ante la posibilidad de hacer un buen torneo. Yo esperaría que ellos vean. Pero si sale ese súper jugador que en ocho meses se prepara, perfecto. Pero ahorita no es una realidad. No, ahorita no es una realidad. Yo veo los jugadores que hay y según esa realidad me imagino lo que va a pasar.